El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que se hará una revisión de las condiciones estructurales de todos los planteles de todos los niveles educativos de la Ciudad de México. De manera conjunta vamos a revisar, ya estamos revisando, todos los planteles de educación básica que implica preescolar, primaria y secundaria. Haremos lo propio con los planteles de educación media superior y también con los de educación superior, en todos los casos, tanto públicos como privados. En una conferencia conjunta con el jefe de gobierno capitalino, Nuño Mayer informó que este lunes podrán iniciar clases 103 planteles de educación básica, de los cuales 56 son escuelas públicas, 26 privadas y 21 de educación media superior. Y hasta que la escuela no tenga un dictamen de solidaridad estructural, no vamos a permitir que esa escuela regrese a clases. Por eso estamos hablando de un regreso a clases escalonadas. Diario vamos a estar dando la información de los planteles que ya se revisaron, que ya tienen un dictamen de seguridad estructural y que por lo mismo ya pueden operar al día siguiente. Y así vamos a ir recuperando las clases y la normalidad en las escuelas de la Ciudad de México conforme vayan teniendo estos certificados de seguridad estructural y se irán sumando cada día algunos. Por su parte, el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que serán en seis delegaciones políticas en donde no se reanudarán las clases. Se ha tomado la determinación por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal en conjunto con la Ciudad de México que aquellas delegaciones en donde aún tenemos operación de servicios de emergencia, aquellas delegaciones en donde tenemos a las brigadas trabajando, en donde hay calles cerradas derivado de esto y de las revisiones que se siguen haciendo detalladas de muchos de los inmuebles, no habrá clases, es decir, no habrá escuelas que aparezcan en esas delegaciones. Concretamente estamos hablando de la delegación Iztapalapa, de la delegación Cautemo, de la delegación Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez y Tlava. En estas delegaciones no habrá clases de acuerdo a lo que hemos conversado. Diariamente la Secretaría de Educación Pública pide consultar su página y sus redes para conocer los planteles que irán reanudando sus clases. Con información de Araceli Rivera, Notimex.